La casa es humilde Venga nomás a matear Vinimos desde Entre Ríos hace muchos años ya Calor de los naranjales y frutos del palmeral Trajimos cordialidades con un mensaje de amor Esa es la riqueza nuestra Jesús Es nuestro Señor La invitación está hecha No olvide la dirección Ensarrate al fondo Diez cuadras de la estación Las calles serán de tierra Pero ya harán de asfaltar Si no esperaré las calles de oro En el fondo a mi viejita Tejiendo la de conchar Y en el horno un pan casero La música pa' escuchar Guitarra siempre afinada Por si alguien quiere tocar Alabanzas al maestro Pero nunca Allí habrán de faltar No tenga miedo a mis perros Que ellos saben definir A todo aquel que es de Cristo Y que llegan a bendecir El laurel lleno de aves Cantándole al creador Engalan a nuestra casa Que feliz Que feliz me siento yo La invitación está hecha No olvide la dirección Ensarrate al fondo Diez cuadras de la estación Las calles serán de tierra Pero ya harán de asfaltar Si no esperaré las calles de oro En el más allá